Llénate tú Vámonos y ahora vienes tú a por ahí Yo me quedo levantando la base, bro Y ahora le tiramos ahí un par de C4s más que tenemos otra casa Tenemos... Nos quedan ocho C4s, ¿no? A eso nos metemos en alguna casa del tini, chavales Un tieso a los hornos Me da inválido todo Vaya lagazo, loco Está el tieso por aquí escondido Estaban vacíos los hornos, ¿no? No lo sé, creo que sí Vale, pues vete tú a dar viajes Que yo le voy a pegar un tirón a la base, bro Yo lo que necesito es madera ¿No hay madera, Guille? Creo que no Pues... Necesito madera, pero para una boda, tío Tore, hermano ¿Qué? Espera un momentillo, bro, súbete Un momento Estáte quieto Métete para adentro Súbete, súbete Por favor, súbete un momento, por favor Que no, que me va a hacer... Me va a hacer el Indurain Súbete un momento, por favor Wow, que voy lleno Te necesito Que voy lleno Te necesito, amigo mío Súbete Súbete Hola, chavales Aplausos Ya estás cogiendo la motosierra y a por madera Viene un tío de salud A, viene un tío de salud A, ayuda A, ayuda Viene un tío de salud A, Garrido A, Garrido Nah, lo voy a pillar todo el tío Eso Muerto Es que hay a gusto, ¿no? Gracias, amigo mío Es que... Es que... Era si te subías tú me daban mucho billete Metal no tengo nada Voy a hacer 4 pepo y le he ido a morda al lado Aunque no sé si tiraré a hacer 4 Hay alguien fuera, en el agua Ahora responde aquí dentro, ¿eh? Sí Me he tope, pues ¿eh? Disparado solo, Guille Vale, quítate Dale Cuidado Hay alguien por fuera, ¿eh? Tiro pepo Dale Me ha faltado un pepo, bro Muerto Me falta un pepo, Guille Ve a por ahí Ve a por ahí Voy ¿Hola? Hum, mente No me abre la puerta No me abre nada, bro Saca ahí el server Menudo Rollback, bro Y creo que ha reído Creo Que tú estás con... Con todo... Todo encima por ahí tirado O sea, te mató el tío o algo Rollback, de los gordos, ¿eh? Lo tengo aquí al tío, Guille Te necesito Voy saliendo de base ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Es posible que se pierda todo? Es posible Es posible Que se pierda todo Me lo lleva a todo Y G? Llega ando, bro Y lo pepo Muerto Persigue lo donde vive Y lo raidamos Lo he visto por 310 creo Puedes picar los sacos Guille Escucho a alguien cerca Quítate, quítate No tiene mucho la verdad Todas las armas estas para venderlas Pongo una tiendecilla Llénate bro Queda llena Llénate y nos vamos Creo que con que te llenes tú sobra Voy a hacer puertas de garaje Para meter mini arriba Ah bueno que mini Si la ha estrellado Hay que pillar madera Para poner a quemar Hace falta metal para la casa y eso Hola primico Últimamente le estoy dando más caña a Instagram Subiré clips, os responderé a vuestras dudas Y posiblemente hagamos por fin El preguntas y respuestas que os prometí Así que dadle caña y seguidme en Instagram Una motosierra he hecho loco Hay una, hay una por ahí Ya está hecha Vamos a traernos un buen viaje de madera y vamos a la excavadora después Mira este bro Se ve que se ha caído el horno y se la ha cerrado Él tiene puertas de madera Ahora vengo y le meto la puerta de madera Bueno la va a cambiar ella mismo ¿No? Pues seguro Vaya casita ahí bro Nadie os va a regalar nada Un tío, ah no, un tío eso Si, un tío arriba a la derecha Ese Con hasi No, no ¿Lleva mocha? Pues lo han matado, si es hasi No, 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 no Es lobo, es lobo y no se ha muerto Con el 96 bro en la cabeza ¿Cómo es posible, tío? Yo creo que es este Ha puesto puertas de chapa No, esa es de madera Espérate Joder Ya empiezan los H Hacen la de la suya Almario está allí Almario aquí, voy a romperlo No hay que ni nada No entiendo nada Gente detrás creo, eh Eh, un poco más de metal Y poco más, Guille Una línea de metal Vaya F No tiene absolutamente nada, tío Qué tío más raro, ¿vale? ¿Dónde va? ¿Dónde va con la Ocar motiva? ¿Dónde va con la Ocar motiva? ¿Dónde va con la Ocar motiva? ¿Tiene algo? Es Ocar Vamos a coger los barriles Cogete full jeringa y vale Y vamos a la excavadora, loco Venga A sacar azufre Es sleeping Vaya, la luz Uno no es market Amigo, lo está mandando a todos a dormir Oye, no hay bots, eh Estoy en la batidora ya ¿Dónde se metió las barriles? Pues alguien la ha matado Extrae azufre Ya está funcionando Ay, ay ¡Papia! ¡Qué empape! ¡Ay, qué mareo! Que esto está dando vuelta, Guille ¡Ay! ¡Ay! Hola Voy a ponerme un saco Amigo mío Me ha convertido en azufre Ah, que te has matado Que me ha matado la excavadora Está bugueada Ya me está troleando, tío Está bugueada ¡Ay, alcomin! Estás solo Te van a matar un hacer gigante Guille Por eso hay que llevar casco siempre Vete tú a una... O me voy yo Y encima de todo Me voy a morir de radiación Amigo mío Me muero de radiación Corre para mí Trame jeringa, amigo mío Ayúdame Me muero, ¿eh? Madre mía Me muero, ¿eh? Sí, sí, pero qué... Guille, que me muero Guille, que me muero Guille, que... Guille, que me muero Corre Guille, que me muero 115, 120 Guille, que me muero Corre 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 Ya estoy muerto No, no llega No llega Amigo mío, que me muero Corre Ya no llega 200 de radiación No llega, amigo mío Chárvame Help Amigo mío Help me Corre Corre Yo tengo unas pastillas Para ti Dame, dame, pero tírame ropa Jeringa Ropa y jeringa, rápido Ropa y jeringa Dame, dame cosas Dame cosas Tus pantalones ¿Qué es, hermano? ¿Qué te doy más? Que me estoy... Yo ahora me muero yo Dame los pantalones, desgraciado Toma agua No te voy a dar nada Es mi cuerpo, Guille Ayúdame Bro, aquí Aquí, aquí No llego Guille Madre de Dios Estoy bien Estoy bien Uf Estoy... No puedo andar, Guille 26 de radiación Por quitarme los pantalones ¿Tú te crees? Bro, que me muero Lleva agua Dame la que me la beba, desgraciado Bro Bro, por no lleva agua Por no lleva agua Y se la está bebiendo Y tirando la... Y me la quería tirar encima Ahí hay un río Ahora nos vemos Ves cogiendo el azufre, bro Bro, cuando llegue al río Igual ya han acabado Los 14 barriles Uf Qué bien se ve ¡Hostia! Vaya basecita Para airear, Guille Dios Una línea de azufre, llevo ¡Full me... Bro, 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 bro! Se viene Ray A ver si va a estar... A ver si va a estar por aquí El Alon in Tokyo, eh Estás atento Siempre me dicen Que me he hecho bastante jeringa Yo llevo 16 Mil Pues... Dame A mentira, llevo 5 Por el... Uf, qué rico Tú estás la torre Cubriéndonos Estás atento a los airdros Y los vas pidiendo Estaba a 93% Pues... Date una vuelta Eso es la elección De cada uno Estoy jodido, Guille ¿Qué te pasa? Dos tíos aquí Full chapa Acae Voy No, no, tú quédate Tú quédate, tú quédate Tú quédate, bro Tú quédate, estoy bien Acabo de pedir un airdro Vale Tú quédate Que esos van a venir Si tienen mucho Vete vací a la playa Tres, tres tíos Uno iba aquí Tres tíos Pero están en... En el market, tranquilo Pero si van a salir Para donde yo estoy Y son... Van vestidos estos pochos Al de lobo Le voy a pegar Mochadele Ya solo me quedan Los otros dos Y los otros dos Un spray Mira, ya sale uno Mira, uno seco Uno seco, eh El de la AK Uno te va a salir ya Dejad Si crees Están los dos aquí Atrás de la pared Se han metido uno dentro Se han metido por la puerta Ven Ahora sí puedes venir Lleva una No he dado Se ha bajado Ahora sí que pulseo Se ha bajado En la recicla de uno Tarjeta roja Y todo eso Lleva No, no tiene nada importante ¿Están muertos todos ya? No, no, no Están dentro Pero no quiero entrar Porque probablemente Uno tenga DV A mí lo que me da miedo Es que me vengan ahora Ya ¿Eres tú? ¿Entra? No Yo no he entrado Entra es muerto Tienes que lutear, bro ¿La han matado los tres? Si ¿Eres tú el que entra? Si, si, si Puerta acaba de abrir yo Vale Lute Aquí hay otro Este tiene P2 Vámonos Y es Scrappy Creo que no viene ¿O sí? No, no, no Lo veo Déjalo pasar ¿Te limpio los bots? ¡Eh! Son bots, son bots El Scrappy está aterrizando, bro No, es que vive ahí, bro Guille Pilla todo lo que pueda Y vámonos Pilla todo el azufre Pilla todo el azufre, bro Pilla todo el azufre El cuerpo ese no lo lo lootea, ¿eh? Pillo el cuerpo y me voy Eh, lootea todo Lootea el azufre Pobre Vaya mocha más random Me ha pegado el pavo, tío Esos tienen un buen raideito, ¿eh? Los barriles que cogerlo, bro ¿Matamos a los bots? Sí Ven limpiando rápido Si vienen estos Le intento dar Tú limpia No sé dónde estarán Ya, creo que han rodeado al máximo, ¿eh? Dos barriles que dan luz acá Vale ¿Cuánto azufre tenemos en total? Pues yo llevo bastante, ¿eh? Pues vámonos Y el enterrado, ¿no? Sí Vale, pues vámonos ¿Has pillado los dos, ese? Los dos bidones Sí, pero habrá que dar algo, ¿eh? Guasto lo voy a pillar ya y nos vamos ¡Hala! Aquí hay mucho, bro Aquí hay mucho ¿Dónde? Aquí, aquí Vale, lo tengo todo Vámonos, bro Eso no es a ti, ¿verdad? El bote, el bote a mí Ah, vale Vámonos de aquí ya, bro Que los tenemos ya por aquí Hazme caso Vente para mí Vente en mi dirección, Guille Me han tirado, me han tirado Silenciado, ¿no? Y a mí Y a mí Y a mí Mocha silenciada ¿Cuánto llevaba? Nada, 4K Me dan pero a fuego, ¿eh, bro? No sé de dónde Bro, bro, bro Que no sé de dónde Pues yo llevo una línea azufre Creo que me ve ahí Te tiro un arma Vete, vete, vete ¿Cómo qué hará? Pues ven Te la tiro aquí Te la tiro aquí Píllala Y te tiro 200 de tela Aquí, aquí Fuera de la enta Me ha tirado Ya es cerquísimo Lo tengo encima Me ha matado Está yendo para la parada Del tren Tú no te has podido lootear ¿Va bajando? No Me ha matado el tío ese Pero no te has looteado, ¿eh? Ya, es que sí me han looteado, hermano Uno bajando para atrás Allí abajo ¿Puedo venir a nuclear? Bro Ya sabes quién se va a comer los C4, ¿no? Los del Scrappy, esos, ¿no? Los van a comer, bro Pero apenas los vea irse con el Scrappy De perro le voy a pegar raideo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se los aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos